Las consecuencias que ha tenido para los medios de comunicación españoles el no estar estos últimos 30 años en el ámbito de la Unión Europea han sido gravísimas. Yo pienso que el hecho de estar fuera nos ha pasado factura. El fracaso de las negociaciones para entrar a la Unión Europea fue un golpe durísimo para España, sobre todo anímicamente, porque nosotros éramos un país que aspirábamos a la modernidad.